Amiga Oz, Señora es Rambiutita Oz. Fin de semana, mañana ensayamos con la familia, tocamos música. Estamos en el nivel 110 de este pase de batalla del torneo y vamos a hacerlo de siempre. Abrí cofres. Bueno, cabe destacar que hicimos todas las tareas, ¿eh? Tenemos el Koshka Kodec, ¿vale? Tienes ahí y todas, todas, todas las tareas. No como la semana pasada, pero bueno, vamos. Vale. La 50GS No me acuerdo como se llama el revólver La verdad no vi un carajo La M16 La Manowar Vale El Arctic 50 La Manowar La Manowar Bueno A ver Perfecto Y estos son los 5 que tenemos Así que nos vemos la semana que viene O cuando sea para más torneos La Manowar La Manowar